No cabe duda que el mundo del espectáculo no deja pasar nada, y es que en las últimas semanas el nuevo romance de Anuel AA y Yailin Lamas Viral, su nueva novia, ha dado mucho de que hablar, ante su nuevo compromiso. Pero que tanto sabes sobre esta chica, en el siguiente video le vamos a contar todos los detalles, pero antes no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que subimos a diario con el mejor contenido del entretenimiento y el espectáculo. Hace algunos días, las redes sociales estallaron a favor y en contra de la nueva relación del reggaetonero Anuel AA, ya que muchos señalan que el ex de Karol G aún está enamorado de la bichota. Sin embargo, en las fotografías y videos se puede ver como el puertorriqueño sigue su vida con una nueva pareja. Por su parte, Yailin Lamas Viral, como se le conoce, decidió revelar detalles de su nuevo amorío y sobre todo de su vida personal. El nombre real de la conocida influencer Yailin Lamas Viral es Georgina Guillermo Díaz, es cantante y bailarina de República Dominicana, muy conocida en su país, pero que hasta ahora ha empezado a ganar mayor fama internacional a ser relacionada con Anuel AA. De acuerdo con algunos medios, la influencer pensó en estudiar medicina, pero finalmente se aptó por tener una carrera relacionada a la música. Yailin actualmente cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, los cuales aumentaron recientemente tras subir algunas historias con Anuel AA. Ante las críticas de algunos cibernautas que criticaron su cuerpo antes de ser famosa y la tallaron de falsa, la influencer respondió con una fotografía en sus historias de Instagram y demostró que siempre ha tenido un buen cuerpo, incluso antes de las operaciones. La intérprete de Chivirica escribió en sus redes sociales, natural antes de operarme. En esta publicación aparece de espalda luciendo un diminuto bikini con un estampado tropical para resaltar su pequeña cintura y pronunciando glúteos. Para muchos fue un gran cambio y reconocieron la belleza de la joven. Pero para otros, no tanto, sin duda, la nueva relación de los cantantes seguirá dando mucho de que hablar en las redes sociales.